La tecnología para marketing, específicamente, realmente tiene evolucionado de una manera muy impresionante en los últimos años. Algunas cosas que puedo destacar. Una de las cosas es darle más poder al profesional de marketing, porque él puede ahora hacer cosas y comprar tecnología, hacer cosas integradas que no podía antes. Entonces, ahora el profesional de marketing tiene en sus manos un poder, una fuerza que no tenía antes. Una cosa importante es la integración. El profesional de marketing normalmente, yo soy profesional de marketing, yo hacía cosas un poco en una solución, un poco en otra, enviaba un correo acá, segmentaba mis campañas de otra manera. Y ahora tenemos soluciones, como esa solución de SAP Hypers Market, que puede hacer todo eso de una manera integrada. Es mucho más sencillo, es mucho más eficiente hacerlo de esa manera. Y hay también eso que hablamos, hablé rápidamente, que es la segmentación de las campañas. Entonces, conocemos hoy, tenemos por lo menos herramientas para conocer el consumidor de una manera totalmente distinta y hacer la segmentación de las campañas de manera mucho más focada, de manera mucho más eficiente. Podemos elegir grupos pequeños de consumidores, incluso si queremos hasta un consumidor y ofrecerle la cosa correcta en el momento correcto. Una cosa importante es, para el profesional, primera es no tener miedo de cambiar. Si el mundo cambia, si el consumidor cambia, nosotros tenemos que cambiar también. Entonces, la primera cosa es no tener miedo, es no tener miedo de la tecnología. Nosotros no somos apenas utilizadores de planillas Excel o cosas así. Nosotros no somos apenas personas de relacionamiento. Hay mucho más, somos cientistas y artistas al mismo tiempo. Entonces, hay que cambiar junto con el ritmo de la tecnología. Otra cosa muy importante es que las compañías reinversionen en entrenamiento para sus profesionales de marketing. Si, las soluciones existen, los profesionales tienen que estar listos para cambiar, pero también las compañías tienen que dar entrenamiento. Entonces, un poco de tiempo, un poco de recursos económicos tienen que ser reservados para que ese profesional sea totalmente entrenado de la manera correcta. Las compañías tienen que tener un senso de urgencia. No es posible dejar para mañana. Desafortunadamente, no es posible dejar para mañana. Es necesario que las compañías tengan la voluntad de traer nuevas soluciones para dentro de la compañía. Y es necesario que las compañías tengan, principalmente, de mi punto de vista, la urgencia de recoger los datos. Muchas compañías tienen los datos, pero no saben cómo recogerlos y analizar esos datos. Sin analizar los datos, no es posible definitivamente entender el consumidor y lo que ofrecer a él. Tenemos un ejemplo que siempre damos, que es de la película Minority Report, en que Tom Cruise entra en un shopping mall, en un centro de compras, y las tiendas pueden mirar su cara, sus ojos, saber quién es, y la propia tienda le ofrece cosas adecuadas al momento. Ese es el sueño de todas las compañías, ¿no? Poder conocer tan bien a su consumidor que a cada minuto, a cada segundo, le ofrece la cosa, el producto o el servicio correcto. Esos son datos. Datos son el combustible que puede hacer su compañía mirar al futuro, llegar hacia el futuro. Entonces, datos son tan importantes que ninguna compañía puede dejar la urgencia, de nuevo, de recogerlos y de la industria, del sector de mercado, de que hablamos incluso de países. Yo soy de América Latina, vivo en Brasil y trabajo con otros países de América Latina. El nivel de madurez de nuestro mercado no es lo mismo, por ejemplo, que en otros países. Y de nuevo, dependiendo de cada sector, hay una diferencia. Para muchos sectores hay una falta de simplemente tomar los datos. Hay muchas cadenas de comercio minorista que, por ejemplo, simplemente no recogen los datos que todos los consumidores dejan en el punto de venta. Cuando pasas en la caja y pagas un producto, tú deberías, toda la información de quién es tú y qué estás comprando, debería estar tomando. Entonces, para muchas compañías es un primer paso, aún están un paso atrás, que es recoger los datos. Para otras compañías que ya tienen, ya recogen esos datos, el punto ahora es definitivamente entenderlos para hacer lo que hablamos antes, que es segmentar el mercado y también hacer el marketing attribution. O sea, entender en todos sus puntos de contacto con el consumidor, cuáles son los más fuertes, los más, no tan fuertes, los más débiles, cómo el consumidor interactúa con un punto de contacto, cómo interactúa con un otro, y hacer que la inversión sea balanceada según esa atribución de los puntos de contacto de marketing. Entonces, de nuevo, para la mayoría de las compañías, aún estamos un pasito atrás, que es recoger los datos y analizarlos. Para otras compañías, yo diría que el próximo paso es hacer el marketing attribution y después con inteligencia artificial, que es un paso que muchas compañías no están listas para hacer exactamente ahora, pero van a necesitar hacerlo muy pronto, que es trabajar con inteligencia artificial, porque si no, el modelo no es escalable. No es posible que solamente los profesionales de marketing estén listos para llegar a cada consumidor, pero con inteligencia artificial, con el machine learning, esa tecnología nos puede ayudar a llegar a cada edificio. Porque en realidad, tú solamente puedes conocer a tu cliente si tú conoces su pasado, su presente y su futuro. Por ejemplo, hay una historia muy interesante que un director de la consultoría Gartner ha contado, que él visitó a su suegra, a su esposa, llevó a su hija y a su nieto para esa visita y su suegra le brindó la tarjeta de fidelidad de un supermercado cercano. Él fue a comprar unas cosas, compró, por ejemplo, pañuelos, compró café y compró queso. Su suegra nunca ha comprado queso, nunca ha comprado pañuelos y nunca ha comprado café, porque prefería té. Él, en el caja, se entregaron unos cupones de descuento de queso, de café y de pañuelos. O sea, el supermercado estaba mirando solamente el presente, aquella compra, sin mirar el histórico de la persona y también sin mirar el futuro, pensando en el futuro que va a necesitar. Entregar cupones para las mismas cosas que la persona acabó de comprar, tal vez no sea el más inteligente. Entonces, por eso es tan difícil responder a tu pregunta, porque hay que mirar un todo del cliente. Y yo diría que ese es el reto principal, es poder mirar al cliente e entender todos sus datos. Saber que eres una mujer que vives en Barcelona y que compras de vez en cuando queso, eso no es suficiente. Es necesario entenderte como persona, con todo tu perfil, con todas tus necesidades, con las cosas que ni siquiera sabes que necesitas. Entonces, de nuevo, no hay respuesta, no hay una buena respuesta. Depende de cada compañía, depende de cada consumidor, depende de cada producto o servicio. La primera cosa es tener una buena solución que te ayude a recoger estos datos. Sobre esos datos podemos después hacer análisis, predicciones, etc. Pero la primera cosa es llegar a un buen proveedor de soluciones, nosotros recomendamos, claro, el SAP Hybrid, y tener una solución simple que le permita capturar todos los datos de ventas sobre el consumidor. Tenemos buenísimas soluciones que se pueden implementar en poco tiempo, semanas, en máximo en pocos meses, y tú tendrás, la compañía podrá tener la captación de los datos de los consumidores, como por ejemplo un CRM o una solución de perfil de cliente, pero algo que le permita capturar los datos iniciales. Tal vez uno de los grandes errores acá es crear un departamento, un nuevo silo totalmente dedicado a ese asunto. Cuando en realidad entender al consumidor y ofrecerle la cosa correcta es una necesidad, es una obligación de toda la compañía. Entonces, me parece, claro, cada compañía tiene sus propias particularidades, pero le diría que crear un departamento solo para hacer eso es crear apenas más un silo que va a ser separado del resto de la empresa y otras partes de ella ni siquiera saben lo que estamos haciendo. Entonces, es crear una estrategia que tome toda la compañía de punta a punta para toda ella participar en esa transformación. Todos hablan de transformación digital. Cualquier evento que vas, cualquier compañía, habla de transformación digital. Entonces, por mucho tiempo, eso era apenas unas palabras jugadas al vento. Hoy no es así. Hoy es la lealidad de las compañías. Te doy un ejemplo de mi país. Yo soy brasileño. En Brasil pasamos por, ahora por, estamos saliendo, pero aún pasamos por la peor recesión que tuvimos en la historia. En 2015, el comercio minorista de Brasil ha disminuido 40%. Al mismo tiempo, el comercio minorista electrónico, el e-commerce, ha crecido como 3 o 4%. Entonces, las compañías se dieron cuenta en un momento de que transformación digital, tener una estrategia digital, no eran apenas palabras, era la sobrevivencia, la sobrevivencia de las compañías. Ellas realmente necesitaban cambiar. Y lo que SAP Hybris puede principalmente ayudar a sus clientes es a entender cómo tener una estrategia digital, cómo llegar al cliente de mi cliente y ofrecerles la mejor experiencia. Hoy en día no cabe más apenas tener el mejor precio. No es más posible ser apenas la marca que nuestros abuelos usaban, compraban. Hay muchas más cosas involucradas. Las personas toman decisiones nuevas a cada día. Entonces, lo que ayudamos, lo que SAP Hybris puede ayudar a las personas, a las compañías, es a entender ese momento de nuevo de urgencia, entender que deben cambiar y cómo cambiar para entender sus clientes finales. Y eso estamos haciendo en América Latina, que es mi caso, estamos haciendo acá, en Europa, en el mundo todo. Y este evento es prueba de eso. Hay varias demostraciones de cómo ayudamos a las compañías a entender su cliente final y a transformarse internamente en una nueva. Entender el cliente. Muchas compañías piensan que la experiencia del cliente es solamente decir, no sé, por ejemplo, una tienda muy bonita, muy moderna, muy rica, llena de cositas, de demos, etcétera, etcétera. Entonces, experiencia es otra cosa. Experiencia es un sentimiento interno que nosotros sacamos del consumidor, del cliente final, se le arreglamos, llegamos a él con las cosas correctas, con el producto correcto, con el servicio correcto. Entonces, el punto principal acá es no tener recetas listas. Es entender de nuevo cómo la compañía existe, cómo el cliente existe y cómo interactuamos. De nuevo, no hay una respuesta lista. Depende de cada compañía, pero es necesario que la compañía entienda que la experiencia que tiene que brindar al cliente final es una cosa un poco complicada porque tiene que entender a su cliente, pero vale la pena. Y ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje está llevando con muy... El comercio no puede ser, de nuevo, cada compañía es distinta, pero muchas compañías simplemente crean un departamento de comercio y ese departamento vende cosas en un sitio electrónico. Hay una compañía brasileña con la que hemos trabajado que se llama Depascual, es una compañía, un comercio minorista de neumáticos y Depascual ha tomado una decisión totalmente distinta, que era, no vamos a crear un nuevo layer de comercio electrónico. El comercio electrónico, el e-commerce, va a ser parte de todo, parte de toda la compañía. Y ellos han tenido grande éxito en eso. Es, de nuevo, es pensar en el e-commerce no como un canal apartado, distinto de los otros, sino como parte de la estrategia. Muchas compañías aún tienen ese error que es tratar e-commerce como un otro sitio, como un otro canal, no hay integración entre la tienda física con la tienda virtual. Eso es un error muy grande que muchas compañías aún hacen. No transforman e-commerce como parte, de nuevo, parte de la estrategia de la compañía, sino como más un canal. Incluso acá en el evento estamos hablando no más sobre omni-channel, o sea, tener la misma estrategia de venta en todos los canales. Estamos hablando de channel-less. No vamos a parar de pensar en canales. Vamos a pensar que es una compañía vendiendo sus productos o sus servicios. La integración total, la experiencia que tú tienes en la tienda física, tienes en su celular, tienes en el website, tienes en un catálogo con impreso. Tenemos que bajar esa demarca que ya he mencionado acá, inteligencia artificial que nos va a ayudar de nuevo a escalar el modelo y el machine learning que es la capacidad de las máquinas de aprender sin necesariamente programarlas para hacer eso. De nuevo, el sistema no puede ser escalable si dependemos solamente de los seres humanos porque nosotros no tenemos capacidad de llegar a cada consumidor como serían las cosas, como sería el sueño. Entonces, te diría que es principalmente machine learning, artificial intelligence y marketing. Tenemos muchas cosas para el futuro, por ejemplo, los microservicios. entonces, la capacidad de extender nuestras soluciones en un marketplace con soluciones, vas a poder comprar soluciones específicas, extensiones para sus soluciones en un marketplace abierto sobre la plataforma de SAP Cloud. Entonces, ese es un diferencial muy grande para nuestra competencia porque tendrás la capacidad de nuevo, cualquier compañía que tenga nuestras soluciones, podrás usar microservicios con APIs, podrás simplemente plugarlas en tu solución y extender a hacer las cosas que tu solución aún no hace. Creo que para el año que viene y para el futuro más próximo, nuestra plataforma de microservicios es el grande diferencial, es la grande cosa que va a diferenciar en el futuro.